Está Milton Leyendecker que acaba de bajar, ha visto al Changuito Chevalho, bueno, ¿cómo lo notaste? No, la verdad que un espectáculo, recién ahí subí, está muy bien, me recibió, la verdad que me sorprendió un pibe espectacular, yo estaba angustiado, lo quería ver antes que salir a hablar, lo quería ver a él, y la verdad que lo veo muy bien, lo veo fuerte, sé que va a volver de la mejor manera, bueno, yo subí más que nada a pedirle disculpas, lo quería ver a él, lo quería ver bien, y la verdad que sí, que se lo ve muy bien. Anímicamente lo notaste bien, o todavía imagino golpeado, pero dentro de todo bien, digamos, con ánimo. Sí, sí, con muchísimo ánimo, la verdad que me recibió muy bien, no tengo palabras de agradecimiento para él, y bueno, decirle lo mejor, lo mejor. ¿Cómo estás vos, con todo lo que está hablando, la posible sanción? No, la verdad que estaba angustiado más que nada por el parte médico de Ezequiel, no miré otras cosas, primero lo quería ver a él, lo quería ver bien, y bueno, ahora ponerme a ver eso, con el club, con mi representante, no sé, la verdad que no sé qué salió, no sé bien, no sé nada, así que ahora vamos a ver. ¿Te dijo algo de la jugada puntual? ¿Hablaron de la jugada? No, no. ¿Le explicaste, te pidió una explicación por qué hiciste eso, o le explicaste qué quisiste hacer? Sí, o sea, yo vine a decirle eso a él, se lo quería decir a él, ya lo dije en todos lados, se lo quería decir a él, me dijo que ya sabía, que no necesitaba ninguna explicación, que son cosas que pueden pasar, así que la verdad, como dije, no tengo palabras de agradecimiento con él. Porque se habló mucho de la mala intención en estas últimas horas en los medios, por parte de él, ¿eso lo descartó, digamos? Sí, sí, olvidate, lo descartó, por eso yo se lo quería decir a él, más que nada, pero él ya lo sabía, así que eso es lo que me deja más tranquilo. ¿Te diste cuenta de la gravedad de la lesión vos a partir del parte médico? ¿En el momento no sabías que era de este tenor la lesión? Claro, claro, yo me doy cuenta, bueno, cuando veo la imagen de él entre lágrimas, ahí me preocupé en serio, en cancha no me doy cuenta, por eso con la amarilla pensé que estaba bien, y yo después lo que reclamo es por qué cambia, no reclamo la falda, no reclamo nada, por qué cambia la tarjeta, reclamo. Después cuando, bueno, sale el parte, la verdad que ahí me angustié mucho, y bueno, por eso que lo quería ver a él. Quedaron en seguir en contacto, ¿te habló de algún tiempo de recuperación? Si vienes muy pronto, está recién operado. No, no, no hablamos de ningún tiempo de recuperación, nada. Le dije que sabe que estoy a disposición de lo que él necesite, sabe que solamente me tiene que avisar nomás. ¿Pudiste hablar con algún familiar de él? No, no, yo hablé con él, lo quería ver a él, justo ahí había un compañero, amigo de él, que nos recibió también muy bien, y creo que había familiares ahí también, nos recibieron muy bien, pero yo quería hablar con él. ¿Y hablaste con compañeros del plantel de él, de Boca, durante el día de ayer? No, durante el día de ayer no, hablé con el Pipa nomás después del partido, que bueno, le pregunté si me lo podía llamar, bueno, fuimos, él ya se había ido a la clínica a hacer los estudios, y bueno, ahí fue cuando yo le pedí disculpas a él, al Pipa, y le dije que se lo transmitiera a él, pero bueno, yo lo quería ver a él. ¿Entendés el fallo que salió en las últimas horas por la lesión? ¿Te parece excesivo? No está confirmado, seguramente a vos te van a citar también, pero esta primera medida que salió, ¿la entendés? La verdad que no estoy muy al tanto de eso. Que no podés participar de ninguna competencia hasta, bueno, que después se hagan los descargos y Boca acerque un informe médico, incluso B Nacional. Claro, no, la verdad que no comparto, fue falta, fue expulsión, está perfecto, tengo que cumplir la sanción que me toque, pero creo que dentro del torneo de la Copa Argentina. ¿De la gestión no te llegó ninguna situación, nada todavía? No me llegó nada, no. ¿Te parece excesivo? Sobre todo porque no hay jurisprudencia de eso, ¿no? Hay muchas lesiones y nunca se tomó, o por lo menos no se evaluó hacer una sanción de esta magnitud. Claro, por eso, por eso, pero bueno, no me quiero meter en eso, para no generar cualquier tipo de otro conflicto, la verdad que no me gusta. Pero sí, me parece excesivo, porque la Copa Argentina es un torneo y la B Nacional es otro. Si yo soy sancionado en la Copa Argentina, está bien, lo cumplo la Copa Argentina. Pero creo que el torneo de la B Nacional no tiene nada que ver. ¿Te gustaría hacer el descargo dentro de poco, cuando te citen, antes de que quede firme esto? Sí, sí, obvio, si tengo que hacer algún descargo lo hago, para poder estar con mi equipo, con el plantel. O sea, creo que sería lo justo. Bueno, a ver Milton, ¿te puedo poner el auricular un minutito? A ver si, muchachos, no sé si quieren hacer alguna consulta a Milton, que hay algún tema pendiente. A ver, ahí está. Agradecerte Milton por este contacto, y si realmente sentís como que te sacás un gran peso de encima, después de haberlo visto al changuito. Sí, sí, la verdad que sí. Era lo que yo más quería, era verlo a él, verlo bien, desearle lo mejor y pedirle disculpas. Pero bueno, él ya hablábamos, la verdad que muy bien. Palabra de agradecimiento solo para él. ¿Entraste con temor de no encontrar esa disculpa? ¿Podías llegar a entender que realmente estuviera enojado? ¿Tenías un poco el temor de encontrarte con una respuesta negativa? No, no, la verdad que no. Yo venía a verlo a él, que me diga lo que él quiera, estaba en todo su derecho. Yo le venía a decir lo de mi parte, que fue sin intención, le venía a pedir disculpas. Después él, que me dijera lo que él quiera, la verdad, yo iba a aceptar cualquier cosa. Pero la verdad que me sorprendió, lo buena persona que es y palabra de agradecimiento solo, como te dije. ¿Te ha costado dormir estas horas? Sí, sí, la verdad que sí. Estuve un poco angustiado desde que salió el parte. Pero bueno, y anoche no pude dormir nada porque salimos temprano para acá, para estar temprano acá y poder verlo. Milton, abrazo grande y desde ya es muy valorable tu actitud. Abrazo grande. No, un abrazo a ustedes.